Tengo un deseo visceral de fama, amor, adoración y atención, mujeres, sexo y, cómo no, dinero. Pero también tengo una llama feroz en el estómago que no deja de arder y que me empuja a tocar enfrente de 80.000 fans del rock and roll cada noche. Hay mucha honestidad en lo que hago, pero también hay un poco de fraude. Si no, ¿cómo llegar a ser la mayor estrella americana del rock? Bienvenido, bienvenida al podcast de Tremble, el lugar de las historias de música que emocionan. Hola, me llamo Bruce Frederick Joseph Springsteen, aunque cuando empecé mi carrera musical lo acorté un poco dejándolo solo en Bruce Springsteen. Nací el 23 de septiembre de 1949 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Pasé mi infancia entre el colegio, los deberes, la iglesia y las judías verdes que hacía mi madre, las cuales aprendí a odiar. Toda mi familia vivía apiñada en cinco casas muy cercanas. Estábamos rodeados de iglesias y todo tipo de instituciones cristianas y allí nos pasábamos la vida, entre bodas y funerales. Aún recuerdo cómo jugaba con mi hermana pequeña al pilla-pilla entre las tumbas del cementerio. Lo sé, suena un poquito gore, pero éramos muy chiquitines, no había ninguna maldad. Mi madre era de ascendencia italiana y tenía una fe absoluta en la humanidad y su bondad. Fue secretaria judicial durante 50 años y lo que más me gustaba eran los tacones altos con los que iba a trabajar. Bueno, eso y cuando me dejaba ir con ella a cerrar la oficina, porque ese rato la tenía toda para mí. El caso de mi padre era distinto. Él era conductor de autobús, entre otros múltiples trabajadores, trabajos. Pero era muy difícil verle, porque o estaba trabajando o en el bar. Para mí era simplemente una persona que estaba por ahí. Con los años descubrí que era esquizofrénico paranoide. Supongo que a lo mejor eso complicó bastante nuestra relación. Pero no solo eso, sino que lo heredé de él. Llevo toda la vida medicándome contra ello, aunque no lo comento mucho. Os diré una cosa. Mis padres siempre han sido y siempre serán mis héroes. Pasé mi juventud cambiando de colegio, desde uno católico donde acabé discutiendo hasta con el celador, hasta una escuela pública donde a pesar de finalizar los estudios no fui ni a mi graduación, porque no les soportaba. ¿Queréis saber cuándo empezó mi ididio con la música? Os lo contaré. Era un domingo por la noche de 1956. Yo tenía siete añitos y estaba viendo la televisión con mi madre. Estaban poniendo el show de Ed Sullivan y un tal Elvis Presley actuó. Para mí fue como si el genio del rock and roll se me apareciera y me dijera, tú tienes que ser él. Inmediatamente le pedí a mi madre una guitarra, pero como no teníamos dinero para pagarla, alquilamos una. Tomé clases durante dos largas semanas y luego lo dejé. Era demasiado difícil, creedme. Aunque el gusanillo ya me había picado, por lo que unos años más tarde, cuando tenía 13, insistí de nuevo y me compraron mi primera guitarra por 18 dólares. Lo que mi padre llamaba la puta guitarra. A los 16 años, gracias a que mi madre consiguió un préstamo, pude conseguir mi sueño. Una guitarra Kent. Siempre se lo agradeceré. Con esa guitarra, en 1965, me uní a mi primer grupo, The Castiles, Los Castellanos, en el que también empecé a cantar muy prontito. Llegamos a grabar dos canciones y dimos algunos conciertos. Un poco más adelante, me uní a un trío musical conocido como Earth, Tierra. Fue allí cuando empecé con mi apodo The Boss, el jefe, por el que todo el mundo me conoce. ¿Sabéis por qué? Simplemente porque yo era el encargado de recibir el pago de los conciertos y distribuirlo entre todos mis compañeros, como hace un buen jefe. Cuando cumplí 20 años, mis padres se mudaron con mi hermana pequeña Pam a California. Mi otra hermana, Virginia, había tenido un niño muy jovencita con 18 años y se había casado, por lo que me quedé viviendo solo en la costa de Nueva Jersey, esperando eso sí a ser descubierto por un cazatalentos. Pero no os creáis, era imposible. Nadie en su sano juicio iba a buscar la nueva estrella del rock and roll en Nueva Jersey. Aún así, yo daba todos los conciertos que podía, siempre acompañado de mi banda, los Steel Mill, fábrica de acero, que con los años cambiaríamos el nombre al que todos conocéis, la E Street Band. Recuerdo que una novia que tuve en esa época, a través de un contacto, consiguió traer a una de nuestras actuaciones a un reputado músico. Tocamos durante 6 horas para él. Acabé completamente exhausto, pero al final del concierto se me acercó y me dijo que éramos increíbles. Yo ya me estaba haciendo ilusiones cuando al día siguiente me contaron que se había acostado con mi novia y se fueron juntos. Nunca más supe de ellos. Era el momento de salir de Nueva Jersey y buscar fortuna por nosotros mismos. Por suerte, uno de mis amigos tenía contactos en el mundo de la música en San Francisco y nos consiguió una audición. Pero había un problema, teníamos que llegar en 72 horas desde Nueva Jersey hasta allí, lo que suponía recorrerse Estados Unidos de costa a costa. Pero nada nos iba a parar, ni siquiera el hecho de que yo no tenía ni idea de conducir. El viaje fue una auténtica locura, incluso perdimos algunos de los miembros de la banda en el camino, pero conseguimos llegar a tiempo. Tras nuestra actuación, un crítico musical escribió que nunca había estado tan abrumado por un talento totalmente desconocido y dijo que yo era un compositor impresionante. Lo cierto es que me pasaba el día escribiendo canciones, me encantaba ponerme delante de un papel en blanco y contar mis experiencias y sueños con la mayor honestidad que podía. Un poco más adelante llamé la atención de Mike Appel y Jim Cruticos, ambos se convertirían en mis representantes unos años más tarde. Pero en ese momento me ofrecieron una oportunidad única. Tocar en frente de John Hammond, un conocido productor de la mayor discográfica de Estados Unidos, Columbia Records. Siempre lo recordaré, fue la noche del 2 de mayo de 1972, yo tenía 22 años y mi futuro dependía completamente de una sola actuación. Y aún recuerdo que cuando terminé me dijo, tu integridad me golpeó en cuanto abriste los labios, tu rebeldía juvenil y tus letras llenas de historias melodramáticas y una sarcástica imaginería católica me encantaron. Yo no lo entendí del todo, pero me quedé con la idea de que le había gustado. De hecho, así fue, porque un año más tarde lancé el que sería mi primer álbum. Greetings from Asbury Park, New Jersey. Saludos desde el Parque Asbury en Nueva Jersey. No fue un éxito comercial, pero sí le gustó mucho a la crítica. En él incluía el tema Blinded by the Light, Cegado por la Luz, que muchos años más tarde, en 2019, daría nombre a una película impregnada con mis canciones. Después vendría The Wild, the Innocent and the E-Street Shuffle, el salvaje, el inocente y la mezcla de la E-Street, un segundo disco donde hice un ligero movimiento del folk al R&B. Aún no era un cantante de masas ni muchísimo menos, pero seguía dándolo todo en el escenario. Eso hizo que en 1974 el crítico musical John Landau escribiera sobre mí, vi el futuro del rock, and roll y su nombre era Bruce Springsteen. Y en una noche en la que necesité sentirme joven, él me hizo sentir como si escuchara música por primera vez. El propio John Landau se convertiría en mi representante y productor musical de mi nuevo trabajo. Born to Run, nacido para correr. No os penséis que fue fácil. Quería hacer un disco grande, que fuera un éxito comercial, pero me quedé estancado en el proceso. Tardamos casi 14 meses en grabarlo. De hecho, Born to Run estuvo seis meses en el estudio conmigo. Menos mal que Steve Van Sand se unió a la banda como guitarrista. Seguro que Steve os suena de la serie Los Sopranos y porque siempre le tengo en los conciertos a mi lado con su guitarra y su característico pañuelo en la cabeza. Él me ayudó a organizar el sonido del disco y conseguimos nuestro gran éxito Born to Run. Ya sabéis, la canción trata sobre escapar de tu ciudad y buscar oportunidades. Aunque ya os decía que soy un poco fraude, porque yo mismo no lo hice hasta que era ya un hombre maduro. Y de hecho, a día de hoy, aún vivo solo a 10 minutos de Nueva Jersey. No conseguimos el número uno con el álbum, aunque sí escribimos algunos de los clásicos del rock and roll como Jungle Land o Thunder Road. Comencé a preocuparme más por la política y eso se vio reflejado en mi siguiente disco en 1978, Darkness in the Edge of Town, oscuridad en las afueras de la ciudad. También comencé en esa época con mi arraigada tradición de hacer conciertos maratonianos. Ya sabéis, mis shows duran siempre entre tres y cuatro horas. Mi primer número uno llegaría en 1980 con The River, el río. En ese disco incluía temas que todos conocéis como Hungry Heart, corazón hambriento. O el propio de River, el río. We'd go down to the river, and into the river we'd dive. Oh, down to the river we'd ride. Os tengo que confesar que en ese momento pasé por una fase un poco más deprimida. Y claro, eso se notó en el siguiente álbum, Nebraska, el cual está repleto de canciones de apoyo a la clase obrera en un formato acústico y un poquito nostálgico. El disco no tuvo grandes ventas, aunque las críticas fueron muy buenas y a día de hoy se considera casi un álbum de culto. Probablemente esa depresión estaba influenciada por la experiencia que había vivido unos años antes. Os la cuento. Tenía 30 años y estaba cruzando el país con un amigo. Paramos en Phoenix a repostar y en la gasolinera tenían un libro llamado Nacido el 4 de Julio. Era de un veterano de Vietnam. Lo devoré. Me gustó tanto que se me quedó grabado en la cabeza. Dio la casualidad que en el viaje paramos unos días más tarde en un motel en Los Ángeles. Ese motel tenía piscina y todos los días veía a un hombre en silla de ruedas sentado al lado de la misma, pasando horas y horas. Un día se me acercó y me dijo, soy Ron Kovic, el autor del libro Nacido el 4 de Julio. Os podéis imaginar mi sorpresa. Hablamos durante horas y me contó su traumática experiencia en Vietnam e incluso le acompañé a un centro de veteranos cercano. Quedé completamente abrumado por las historias. Yo no había tenido que ir a la guerra, tuve suerte. Pero no muchos de mis amigos, los cuales murieron allí junto a otros miles de hombres buenos. Y lo peor de todo, lo hicieron por nada. Decidí coger toda esa rabia contenida y escribí Born in the USA, nacido en los Estados Unidos de América. Esta legendaria canción está dentro de mi álbum homónimo y además es uno de los más vendidos de la historia. Mi intención era clara con él, apoyar de nuevo fuertemente a la clase obrera americana y hacer una crítica lo más agria posible de la horrible guerra de Vietnam. Otro de los temas del disco que seguro te suena es Dancing in the Dark, bailando en la oscuridad. En el vídeo de la canción se ve a una muy joven Courtney Cox, ya sabéis, la actriz que hacía de Mónica en la serie Friends. Bailamos sobre el escenario como locos. Fue mi época de mayor éxito, con lo que todos mis discos se reeditaron. Y también aproveché la oportunidad para lanzar un quíntuple álbum en directo, con el que vendí 13 millones. ¿Os imagináis ahora alguien lanzando un disco quíntuple? También me casé con mi novia de entonces, Julian Phillips. Supongo que por eso mi siguiente disco fue un poquito menos rave indicativo y más centrado en el amor. De hecho se llamaba Tunnel of Love, túnel de amor, e incluye una de las canciones que más le gusta a mis seguidores, Brilliant Disguise, Disfraz Brillante, que habla de lo difíciles que son las relaciones de pareja. Mi matrimonio no funcionó, y nos acabamos divorciando. Pero no os penséis que cerré la puerta al amor. Dejadme que os cuente una breve historia. Unos años antes, en una preciosa noche de 1984, yo estaba en el Stone Pony, un bar mítico en el que toqué montones de veces, y que también da nombre a mi club de fans. En él apareció una hermosa pelirroja que se sentó a tocar con la banda de los domingos. Esa noche me enamoré de su voz, una de las más bonitas que jamás he escuchado. Mientras ella cantaba, se llamaba Patty Scalfa, y esa misma noche le pedí que se uniera a la E Street Band como corista. Por suerte dijo, sí, quiero. Nos fuimos de gira, y fue algo espectacular. Aún recuerdo un concierto en Alemania ante 300.000 personas. La prensa local lo tildó como el concierto de rock más importante de todos los tiempos. Durante esa gira, finalmente salió a luz mi relación con Patty, a la que yo llamo My Jersey Girl, mi chica de jersey. A los pocos años se convertiría en mi esposa, y por suerte aún lo es a día de hoy. Al año siguiente, en 1989, disolví la E Street Band y me trasladé con Patty a California. Ella se quedó embarazada de nuestro primer hijo, Evan, y recibí la visita más inesperada de mi vida, mi padre. Apareció una mañana en casa con unas cervezas para desayunar. Era lo que él llamaba el desayuno de los campeones. Como sabéis, nunca tuve una buena relación con él, porque nunca estaba en casa, siempre estaba trabajando o en el bar. Pero esa mañana viví el momento más especial que jamás tuve con mi padre. ¿Sabéis por qué? Se había acercado a mi casa solo para decirme una cosa antes de que naciera mi hijo, que no cometiera los mismos errores que él. Para mí eso supuso un mundo. Unos años más tarde escribí la canción Long Time Coming recordando ese precioso momento. Llegó la década de los 90, que quizá fue mi época menos prolífica. Nacieron mis otros dos hijos, Jessica y Sam, y me centré más en la familia. Aún así, lancé dos álbumes casi a la vez, Human Touch , y Lucky Town , suerte. Y luego mi segundo disco de folk, The Ghost of Tom Jobe, el fantasma de Tom Jobe. En 2001 algo terrible pasó. Los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas. Yo sentía que era el momento de volver a unir al país, y para ello necesitaba volver a unir a mi banda, la E Street Band. Así que nos pusimos a ello y compusimos un gran disco de rock'n'roll llamado The Rising, el ascenso. Los siguientes años compuse sin parar y publiqué varios discos. El primero, The Folk, dedicado a Pete Seeger, We Shall Overcome, de Seeger Sessions. Luego un disco que le gustó mucho a los fans, se llamaba Magia, Magic. Y otro álbum en memoria de Danny Federici, miembro de la E Street Band que murió de cáncer. Lo llamé Working on a Dream, trabajando en un sueño. De hecho un poco más tarde también fallecería mi gran amigo y saxofonista Clarence Klimholz. Ya sabéis que siempre he tenido una importante implicación política, así que cuando Barack Obama me llamó para pedirme apoyo en su campaña presidencial de 2008, no lo dudé. Di varios discursos en los que comenté. Hay que entender la importancia de la verdad, la transparencia y la integridad en el gobierno, el derecho de cualquier americano a tener un trabajo, un salario digno y a ser educado en una escuela decente, a tener una vida llena con la dignidad del trabajo y la santidad de un hogar. ¿Vosotros me hubierais votado? Tras la victoria de Obama, por supuesto, toqué el día de su investidura. Al año siguiente, en 2009, me invitaron a dar el espectáculo del intermedio de la Super Bowl, así que allí me fui con mi banda a tocar un poco de rock'n'roll. Llegó el 2012 y con él Wrecking Ball, Bola de Demolición, mi décimo álbum número uno en los Estados Unidos. Y como me apetecía hacer algo distinto, luego saqué un disco de versiones de mis temas favoritos. Lo llamé Grandes Esperanzas, High Hopes. Ese fue el comienzo de mi época de los tours multitudinarios por todo el mundo. Mi gira de 2016 The River fue la más taquillera con 1,1 millones de entradas vendidas y más de 268 millones de ingresos. Después de ello, pasé un tiempo escribiendo mi autobiografía, la llamé Born to Run, claro, y basada en ella monté una representación para Broadway, donde contaba fragmentos de mi vida entre temas cantados de forma acústica. Fueron dos meses de éxito total con Springsteen en Broadway. El caso es que el gusanillo de la música me picaba de nuevo, con lo que me puse a componer, y en 2019 publiqué Western Stars, Estrellas de Occidente, tocado íntegramente con una orquesta. En el disco incluyo una muy bonita canción llamada Stones, cuya historia te contaré otro día. Pero no os penséis que eso fue todo. En 2020 volví de nuevo con mi banda en el disco Letters to You, carta para ti, que seguro me llevará de gira una vez más. Así que prepárate para más Rock'n'Roll. He vendido más de 135 millones de discos. He ganado 20 Grammys, dos globos de oro, un premio de la academia, un Tony. Estoy en el salón de la fama de los compositores y en el del Rock'n'Roll. Incluso recibí la medalla presidencial. Todo el mundo dice que soy historia de América y del Rock'n'Roll, y que he inspirado y acompañado a generaciones. Pero yo creo que es lo contrario. Que sois todos vosotros los que habéis dado sentido y propósito a mi vida. Por ello os prometo que seguiré componiendo y tocando música con mi más brutal honestidad. Este podcast está dedicado a Diana Carretero, Mónica Casado, Violén Reire, Sara del Viejo y Laura Barba. Muchas gracias por apoyarnos en Patreon, chicas. La historia de hoy ha sido narrada por Javier Concha. Esperamos que te haya gustado mucho. Recuerda, si quieres disfrutar de imágenes, vídeos, curiosidades y muchas más cosas de este artista, lo encontrarás todo en Trenbol.com. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro podcast, compartirlo con todo el mundo y, lo más importante, únete a la familia Trenbol en Patreon, donde encontrarás podcasts únicos, contenidos especiales y además podrás aparecer en nuestras dedicatorias. Tienes el enlace en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima Trenbol. ¡Te queremos!